Ahora ya la Casa Blanca tiene fama de Congal Gracias al chisme de Clinton y Mónica Lenguisque ¿Lo sacaron a balcón? ¡Qué vergüenza para la familia! Clinton todavía dice que son puras mentiras Pero ya nadie le cree aunque diga lo que diga ¿Pues cómo le van a creer? Con la carita del libidinoso que tiene Para que la cuña apriete Ha de ser del mismo palo Mónica se hizo rica y famosa Chupándole a Bill el palo ¡Vieja cochina! Y cínica además la desgracia Hilario ahora quiere brav brav cada mañana Y es que quiere estar segura que ella es la primera dama Pues sí, porque si no ya como para las 10, 11 de la mañana ¿Quién sabe qué onda? Ese billy es muy mañoso ¡Muy mañoso! ¡Muy mañoso! Lo que yo no entiendo es para qué perdían el tiempo Para qué estaban mamando si podían estar cogiendo ¿Qué desperdicio? De tiempo, dinero y esfuerzo Para que la cuña apriete Ha de ser del mismo palo Mónica se hizo rica y famosa Chupándole a Bill el palo Vieja golosa Y cínica además No conoce la vergüenza ¡No conoce la vergüenza! No nos podíamos quedar atrás Acá también secuestrenabas Apañaron a un magistrado Cuando la riata Les salivaban En plena calle Arriba de su nave Se estaban asajando Con una MP Al par de tórtolos Les pusieron un cuadro Igual que a Clinton Igual que a Clinton Igual que a Clinton Ha de ser de la actitud Para que la actitud